Baja el brillo de la pantalla al 0% con esta configuración, ideal para cuando vas al cine o tienes ojos delicados. Ok, lo primero que vamos a hacer es entrar en el teléfono. Allí vamos a ir donde tenemos todas las aplicaciones instaladas. Lo que haremos es deslizar hacia abajo en la pantalla de inicio y en la barra de búsqueda vamos a escribir Configuración. Vemos que en la parte superior de la pantalla ya aparece el ícono Configuración. Ingresamos allí y vemos que aparecen varias opciones. Nosotros vamos a deslizar hacia arriba hasta encontrar la pestaña que se llama Accesibilidad. Ingresamos allí y vemos que aparecen más opciones. Luego vamos a buscar la pestaña llamada Pantalla y tamaño de texto. Ingresamos y vemos que aparecen aún más opciones. Luego vamos a deslizar hacia arriba hasta encontrar el botón que podemos activar o desactivar llamado Reducir el punto blanco. Pero antes vamos a validar en qué porcentaje de brillo está la pantalla. Deslizamos hacia abajo el centro de control y vamos a dejarlo a término medio. Luego vamos a activar el botón Reducir el punto blanco. Vemos que inmediatamente se baja el nivel de brillo de la pantalla. Sin embargo, el botón brillo que encontramos en el centro de control sigue estando en el mismo porcentaje. Esto nos indica que son dos niveles de brillo totalmente distintos. Aquí lo desactivamos y lo volvemos a activar. Vemos que realmente sí hay un cambio. Ahora, en todos los videos que hemos visto, en ninguno muestran esta barra. Cuando la deslizamos hasta el 100%, nos damos cuenta que baja realmente el brillo de la pantalla. Vamos a hacer algo. En este momento, en el centro de control, vamos a dejar el porcentaje de brillo casi al mínimo y vamos a ajustar esta barra deslizable hasta el 100%. Aquí nos damos cuenta que realmente se vuelve imposible ver la pantalla. Pero si la dejamos al 0%, podemos ver un poco. Esta es una configuración demasiado útil para las personas que realmente sufren con la cantidad de brillo en su teléfono. En situaciones como, por ejemplo, ir a cine, es demasiado útil activar esta configuración. Y ahora, si terminamos de bajar el brillo en el centro de control, prácticamente la pantalla se apaga por completo. Entonces, ahora vamos a subir el brillo hasta el 100% en el centro de control y vamos a desactivar el botón reducir el punto blanco. Vemos que inmediatamente hay un cambio notorio y la pantalla vuelve a estar al 100% de brillo. Si lo volvemos a activar, se vuelve a bajar la intensidad. Este ajuste ya ustedes lo analizan al detalle y lo dejan en la configuración ideal para ustedes. Ahora, en algunos videos muestran solamente activar el acceso directo para esta función. El objetivo es crear un botón en el centro de control. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a deslizar hacia arriba. Vamos a ir nuevamente al aplicativo Configuración. Y allí vamos a deslizar hacia abajo hasta encontrar la pestaña llamada Accesibilidad. Luego vamos a volver a deslizar hacia abajo hasta encontrar la pestaña Función Rápida. Luego vamos a buscar el ítem Reducir el punto blanco. Vamos a presionar allí y nos damos cuenta que aparece una palomita al costado izquierdo. Ya cuando esté activa, vamos a deslizar hacia abajo el centro de control y nos damos cuenta que cuando presionamos en este ícono, automáticamente podemos activar el Reducir el punto blanco. Vemos que se activa inmediatamente. Ahora, si por alguna razón a ustedes no les aparece este ícono, vamos a tener que regresar al inicio de esta aplicación y allí vamos a buscar la pestaña llamada Centro de Control. Ingresamos y vamos a deslizar hacia abajo hasta encontrar el ítem Función de Accesibilidad. En este caso ya estaba agregada, pero a ustedes, por obvias razones, desaparece con el ícono más al costado izquierdo. Presionan allí y de inmediato se les va a activar en el centro de control este ícono. Ahora sí van a poderlo activar desde el centro de control. Eso es todo. Esperamos esta información haya sido de gran interés para todos ustedes y recuerden visitarnos en nuestra tienda física, Casa Phone, para ser asesorados en la compra de su nuevo dispositivo de la marca Apple.